Por la noche, un poderoso sismo estremeció el norte de Japón al despertar. Seis de la mañana con 21 minutos. Estamos hoy en cobertura en equipo en diferentes partes del estado. Información local al instante. Univisión 14 con usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Fabiola Kramski. María Leticia Gómez tiene el día libre. Y comenzamos el noticiero con una información de última hora. Vamos directamente con Ramón Adame, quien tiene todos los detalles. Ramón, te escuchamos. ¿Cómo fue todo? Gracias, Fabiola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo ocurrió justamente en horas de la tarde a mi espalda. A continuación, un boletín electoral de Noticias Univisión 14. Destino 2012. ¿Qué tal? Les saluda Fabiola Kramski. Este año, por primera vez, habrá una elección primaria abierta en California. Hágase escuchar a través del voto. Más adelante, Noticias Univisión 14. Atención, señoras y señoritas, porque bajar un poco de peso podría ayudarnos a prevenir una peligrosa enfermedad. Hoy, 3 de junio, es el Día Nacional del Hijo de Ella, del Huevo. El Consejo Americano de los Blanquillos reiteran las bondades del huevo y anote cargados de vitamina B12 y vitamina D. Lo esperamos con más en Punto de las 11 de la noche. Pásela muy bien. Hasta entonces. Buenos días a usted. Buenos días a ti, Fabiola. Buenos días, señoritas. Soy Fabiola Kramski con ustedes. También un fin de semana con mucho sol delicioso. Y tengo que decirles que estamos aquí en Univisión súper contentos porque fuimos el sábado a la entrega de premios Emmy. 6 de la mañana con 31 minutos y la revista Newsweek, lanzada el 17 de febrero del 33, imagínese, va a dejar finalmente de imprimirse. Esto será el próximo 31 de diciembre. Y es que, igual que muchas otras publicaciones, Newsweek enfrenta serios problemas económicos, sobre todo por la transición hacia la información por Internet. Sobre todo él decía que él no quiere atacar, que él quiere mejor dar resultados y dar las cifras que se tienen. ¿Eso le convendría? Estamos de acuerdo en que la idea, pero la realidad es que los debates cuentan. Ya vamos a estar hablando de eso y de mucho más. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Ricardo Rón. Y en cuanto a las finanzas, el director del Banco Central de China se retiró de las reuniones que mantiene el Fondo Monetario Internacional. Y cambiamos de tema para hablar de educación. Fíjese que en California las escuelas están adoptando nuevas normas educativas. La pregunta ahora es, ¿cómo van a afectar esas guías a los estudiantes latinos de kinder a preparatoria? Felicidad Aveleira nos habla de la cumbre latinos en la educación que se realizó para analizar precisamente este tema. La educación en Estados Unidos ha establecido... Muy buenos días, es año electoral. Muchos residentes nos han preguntado qué es lo que deben hacer si piensan salir del país durante más de un año. Ellos quieren saber cómo evitar perder la residencia en ese periodo. Bueno, así es. La ley dice que si se mantiene fuera del país y usted es residente más de un año... Un breve repaso de la información policial, y es que un agente de la patrulla de caminos se debate entre la vida y la muerte y permanece en un respirador artificial. Edgardo Quijano nos dice lo que pasó y cómo este incidente ha afectado a prácticamente todo el cuerpo policial. Hay fatalities que ocurren cuando la puerta. Para hacer viernes de moda, nuestra experta Flor de María Rivera prepara un segmento dedicado a lo que no debería faltar en donde cree, en su bolso cuando va a la playa. Muy buenos días, ¿cómo están? Nada más para que usted vea qué rica es en propiedades la jamaica. Tiene fósforo, hierro y calcio que son indispensables para el organismo. Y no te olvides de ver la vitamina C, que es muy, muy importante. Si la quieres más fuerte, pones media botella de tequila y un pedacito de aguacate. Y una botella de cerveza. Y un pedacito de aguacate. Mañana vamos a hablar de lo que sucede cuando la gente toma muchos analgésicos. ¿A poco se sana? ¿A poco se sana? ¿Sí? No sabe. No sé. Ah, pues no se pierde el programa mañana. Igual los niños se pueden abusar. Bueno, hasta mañana. Seis en punto de la mañana.